qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras tú ves está este tweet este tweet trajo problemas y serios este es el tweet del presidente de argentina alberto fernández yo te voy a presentar un vídeo de diosdado cabello reciente que lo dijo en su programa vídeo que cayó mal en cancillería argentina cayó mal en el gobierno argentino porque te voy a dar el contexto y luego te voy a colocar el vídeo de cabello y tú luego sacarás tus conclusiones sea usted chavista antichavista venezolano cabal latinoamericano cualquiera de las corrientes mire cuando muere diego maradona el mundo se conmocionó pero el presidente macrón saca una carta muy emotiva muy poética o quiso ser emotiva y poética está bien todo allí y dijo que dentro de los errores de maradona estaba el haberse reunido darle apoyo a chávez y a fidel que eran dos dictadores eso por supuesto causó un apoyo un apoyo por dos vías del gobierno argentino el presidente maduro también se comunicó sobre la muerte de maradona le hizo también su homenaje y el presidente de argentina lo dijo una sola palabra de de maduro respecto a maradona y eso que maradona visitó muchas veces a maduro y visitó muchas veces a chávez acá en venezuela y era un partidario del chavismo porque si lo hizo con macrón y no con maduro que está aquí pues en latinoamérica por ejemplo me pregunto todos sabemos en venezuela que el presidente que dice ser progresista de argentina no lo es y que es un hombre muy temeroso eso lo sabemos todos en venezuela y que ha estado muy guabinoso respecto al tema internacional con venezuela ha dejado que el grupo de lima atropellar a venezuela y el méxico todo es una guabina porque aquí no se trata de maduro de que me guste o maduro de que maduro es un dictador es un autócrata no 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 aquí se trata es del atropello de estos países que unido a eeuu quieren machacar a venezuela porque está maduro pues mañana si está maria corina o si está guaidó esos y son buenos pero como está una gente que es de izquierda o que dice ser de izquierda o que dice ser socialista porque no lo son todos lo sabemos bueno entonces yo te voy a presentar el vídeo porque fíjate en esa carta en ese tweet alberto fernández sabiendo que la carta le mete piquete la carta de macrón presidente de francia que recibió a guaidó y que estuvo muy activo en el golpe en los golpes que se dieron contra maduro y que su embajador todavía tiene enconchado a guaidó y que su embajador estuvo recibiendo a guaidó las dos veces que entró por mike tía con todos esos antecedentes alberto fernández le dice caramba qué bonita la carta para despedir a diego impresiona por su sensibilidad y comprensión humana de lo que significó para nosotros es un texto que va directo al corazón o sea los otros homenajes que se hicieron en el mundo no iban directo al corazón no eran desde los sentimientos aclaró como este el presidente de francia de uno de los países poderosos de uno de los países imperialistas del mundo bueno eso está bien por eso diosdado cabello le mete también sus abrazos al presidente de argentina vamos a escuchar lo que dice diosdado cabello pues vamos a colocarlo aquí de argentina los hermanos argentinos un gran abrazo muchos se ponen estamos peleados ahí con con el presidente presidente de de argentina así como tibio no será de tibio para frío cuidado si frío nada más pero no es macri pues al menos o uno cree que no es macri uno lee algunas cosas y dice dios donde van ojalá ojalá que se encuentren con kirchner con la fuerza de de néstor kirchner ojalá no lo estoy criticando ni me tomo asunto interno solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo dejan de creer que se sienten que son superiores no están en la mira del imperialismo si no les sirven para los intereses para sus intereses aquí voy cuando nosotros vemos un presidente como alberto fernández colocar una loa casi que babosa para los comentarios tan hermosos tan preciosos de macron presidente de francia y no decir nada de la carta sentida que le envió al pueblo argentino al pueblo no al presidente de argentina porque el presidente de argentina no representa al pueblo argentino y al luto de de diego armando maradona él forma parte del gobierno argentino sea verdad pero la muerte tocó fue a diego armando maradona no al señor alberto fernández tocó al pueblo argentino porque porque digo esto porque el señor alberto fernández colocó simplemente bueno allí teníamos la posición de cabello la posición también del constituyentista mario silva que es desde luego del gobierno y ciertamente ciertamente hubo como se llama esto una preferencia verdad si es que es una preferencia porque es de francia pues me imagino nos imaginamos nosotros bueno vamos a dejar el video hasta aquí y yo quiero la participación de ustedes como vieron la posición de cabello la posición de mario silva respecto a este tema de maradona macron el presidente fernández déjame tus comentarios muchas gracias y será hasta la próxima